Supercuta Jugar este juego y todo el pedo Pues sigue siendo muy divertido Yo lo sigo jugando la verdad Es uno de los juegos que me han divertido Demasiado por el mundo Y la interacción Y pues porque aquí puede ser lo que tu puta madre Gana se te dé, ¿no? Como sea, como se pueden dar cuenta Mi Super Rannix se llama Es una rana Le puse Rannix ¿Cómo se puede abrir el...? Oh, aquí está Ya se me ha olvidado Este... Le puse Rannix porque me encantan las Rannix Y escogí a las Rannix Porque a huevo Pero bueno señores, a ver Vamos a talar, vamos a empezar a talar Ah, no es cierto Pero vamos a ver qué pedo ¿Qué hay en el mapa? Ok, a ver, vamos a ver qué hay en el puto Bueno, es todo lo que he recorrido esto Para que se den cuenta que no es mamada Solo tengo jugando un putero de tiempo Ahorita creo que voy a cruzar la frontera Se me hace Oh, atrás de mí hay una... Bueno, se me hace que... No, es que está muy alto wey Bueno, te voy a atravesar otro estado Vamos a ir para allá Vamos derecho Bueno, a derecho vamos con este culero Avanzamos mucho más rápido así Pero sí señores, es un buen juego Y nada más este video les traigo Para recordar este juego Este, se me hizo difícil streamearlo Ya que por la definición que tiene Ah, no sé qué pasó en verdad No sé si era el split o qué Pero pues siempre he tenido problemas Para streamear este tipo de juegos Yo creo que es el procesador Que no es... no está Muy, muy, muy chévere Para poder streamear A videojuegos como este Ah, pero... no sé wey A la verga, no me interesa Uhu, a huevo Pues está chido, ¿no? Por... ay wey, viene Ok, una experiencia Y todo este monillo lo tengo Este, sin hackear y nada Como el Tuntún que ya era A la verga A la verga, me andaba matando Hijo de puta Este, como el Tuntún que Que de repente En tres horas ya era Ya era nivel 140 Bueno, mames Creo que llegó a nivel 500 O algo así, que se yo A ver, me sigue alguien Es mujer De hecho es mujer Es... El... Esta pendeja que tengo aquí Es mujer ¿Para dónde iba, wey? Para allá Ahí voy bien, ¿no? Es para el norte, wey ¿Para dónde voy? Ok, perfecto Este... No como el pinche Tuntún tramposo Ah... Pero así es, señor Es muy buen juego La neta Está... está muy, muy chévere Un perrito Creo que tengo un chino de mascotas También me agarré un verguero A ver, ¿cómo se abre el inventario este? Oh, miren Mis mascotas ¡A la verga! ¡China tu madre, mierda! Ahí está ¡A la verga, wey! No me bajaron casi nada Vamos para allá Aquí están mis mascotas A ver si los bolsillos, ¿no? Super mascotas Aquí están las mascotas Tengo poquitas Tengo poquitas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Nada más Tengo un chingo de pendejadas Para el... Para conquistarlas Para enamorarlas A mis mascotas Y hacer eso, Filia Pero bueno Vamos de este lado A ver qué pedo Quiero atravesar Quiero ver qué tipo de bioma Vamos a hacer que está de aquel lado, wey A verga, está muy chingo Este juego está muy bueno, la neta Si no lo han jugado La verdad Cómplenlo Yo lo compré Me costó 25 dólares Muy buen juego La neta Este, dénse la oportunidad De enamorarse Un momento Vamos Oh, esto da un chingo de experiencia, wey A ver, los voy a juntar A verga Ni tanto, wey Vamos para allá Bueno, ya vamos a atravesar la frontera No va a tardar mucho tiempo Súper, súper rana Los magos son los más pasados de verga No sé por qué, wey Pero bajan demasiado los culeros, wey Si te quedas en su remolino, wey Que de hecho el remolino te sigue Pero si no estás en constante movimiento Te lleva toda la verga De dos golpes Nada más Vamos de este lado Aquí hay un coli Un colibri Eso que es un pinche champiñón No es un pinche rábano, creo La verga A ver, está como Voy, voy a un buen camino O no Si me falta poquititito, ya, wey Casi nada Ya está aquí Al otro lado Ahí se va a ver luego Luego la frontera Súper lobo Es que me entiendan Bueno, ahí hay una cueva Ahí hay iron y pendejadas Para hacer mejor tu arma Ahí está Ahí está la pinche La frontera, vamos Puta migra No me puede parar Fuuu Bueno, yo creo que aquí vamos a necesitar El El super Super parachute Parachute A la verga Andaba chocando Si choco ahí Muero, wey A la verga, wey Ok Ser un ocean Oh, es un océano, wey Ah, wey Nunca había estado No, así Es como jungla, no Oh, sí, wey Se supone que aquí hay como Como este Changos y pendejada y media, wey A ver Que se renderice el mapa Ya vieron allá abajo Ok, excelente Miren, wey Oh, wey Qué chingón está Pero bueno, señores Eso es todo Nada más les quería Traer este juego Porque recordar Oh, aquí están los changos De hecho Ah, wey 12 de experiencia A la verga, wey Está bueno Voy a jugar un rato Esta madre Vamos a ver que Este es otro Oh, ya está la villa Y aquí están los puntos De De Los quests Que le llaman Pero cheques de cuánto He recorrido, wey 1, 2, 3, 4, 5 Este es el que he explorado Más 6 He ido a todos los puntos, eh No es porque me haya cruzado Así, sino Si se dan cuenta He tratado de ir A todos los quests Que están en los Este En cada estado Yo le llamo estados Porque está muy grande Vean, wey Es como un estado O sea Yo digo que es Yo digo que es un estado Me vale, verga No me entiendo Pero voy directo A la ciudad Y al pinche pueblo A ver que pedo A ver que venden Porque luego hay unos pueblos Que te venden Cosas bien chingonas Y Eso es todo Señoras Bueno Solamente este juego Para recordarles De este jueguillo Disfrútenlo La neta Muy recomendado Para aquellos que no sepan Se llama Cube Crawl A la verga Me ahogo Me ahogo, tío Y nos vemos señores A la próxima Adiós Bye, bye Ching Un o Let's do